Hola que tal amigos y amigos soy Mr. Andrew y les traigo un nuevo video para el canal Falleció Talina Fernández, conductora de televisión Una de las personalidades más importantes y destacadas en la historia de Televisa Y esto fue confirmado por su propia familia Ella llevaba varios años con problemas de salud Por lo que sus familiares no dudaron en llevarla inmediatamente al hospital español Donde se había reservado su estado Ella ya estaba incluso en la UCI Hasta que se confirmó su partida Hay que recordar que hace 18 años falleció su hija Mariana Levy Dejándole un dolor que no abandonó para recordarla Es una de las personalidades más importantes en la historia de los medios de comunicación en México Su carrera llegó a abarcar más de 5 décadas diferentes Pasando de la televisión y radio hasta los medios digitales Su boom se dio a los 70 años cuando se concretó la fusión entre el Canal 8 y Telesistema Mexicano Haciendo Televisa Y bueno allí condujo el programa de concursos, caras y gestos Una vez terminó su ciclo en Televisa Creó su propio canal en YouTube E hizo participaciones especiales en el show Sale el Sol De Grupo Imagen Su última aparición pública fue en los premios Patria Evento en el que reiteró sobre su delicado estado de salud Se afirma que ella tenía tumores en el cerebro Y también estaba padeciendo de una leucemia Así que bueno esta es la noticia de hoy Triste partida de Talina Fernández Les invito a suscribirse, a crear la campana de notificaciones Seguirme si están en Facebook Y nos vemos en las otras redes como Mr. Andrew Hasta una próxima oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!